Estas son 9 cosas estúpidas que la gente cree que son reales. Por desesperación, esa es la razón por la que existen tantas medicinas alternativas. Gente que lo ve en un artículo de pasada lo comenta con un amigo y creen que esa puede ser la cura para su enfermedad. Necesitan creerlo. Para ese tipo de gente lo entendería a medias siempre y cuando no eclipse un tratamiento normal. Pero la verdad es que el otro gran motivo es por ignorancia y creen en cualquier cosa como todas las que veremos aquí. Número 9. Acupuntura. Hoy en día la acupuntura sigue siendo muy famosa, no tanto como hace 100 años pero aún se mantiene. Todavía queda mucha gente que siga creyendo que clavar agujas por todo el cuerpo puede curar enfermedades, darte vitalidad, rejuvenecerte. Lo típico para estas cosas, el típico packing mortal. Todo lo cura y todo lo puede. Asumo que ya todos sabéis lo que es pero en resumen es ese tratamiento que te clava agujas muy pequeñas en puntos supuestamente claves del cuerpo para canalizar el flujo de energía, el ki. Yo cuando veo cosas como esas del flujo de energía que recorre el cuerpo y demás es como que se me apaga la mente para no tener que ver tanta tontería. Su efectividad aunque se ha ido discutiendo y comprobando con los años es nula. Está claro que contra enfermedades unas agujas no tienen nada que hacer y contra el dolor que es actualmente para lo que más se usa tampoco funciona. No es más eficaz que un masaje normal. Luego ya depende de la persona y si quiere creer que su cuerpo está en sintonía con el universo, que su energía vital le está curando y que la acupuntura es milagrosa y funciona. Número 8. Agricultura biodinámica. La fuerza de los astros, su energía con el movimiento de la tierra, las estrellas, ser uno con el universo y cuando toda la energía cósmica fluya será el momento adecuado para plantar tomates. La agricultura biodinámica es en esencia como una ecológica de toda la vida donde no se usa productos químicos pero con el añadido de tener en cuenta las estrellas a la hora de sembrar y recolectar. ¿Te parece una tontería tener en cuenta lo que pasa en el universo para sembrar patatas? Pues esta tontería está más activa que nunca, practicada activamente en más de 50 países en todo el mundo. ¿Te preguntas por qué te siguen llegando correos de tu supuesto banco para pedirte la contraseña cuando se vea todas luces que es un engaño? Pues te siguen llegando porque hay gente muy inocente como esta. Yo defiendo hasta el punto de lo ecológico, si no quieres usar pesticidas maravilloso, lo otro no tiene ningún sentido. Veamos, para que os hagáis una idea este tipo de agricultura tiene cosas como estas. Enterrar en el huerto cuarzo molido dentro de un cuerno de toro y se deja solo una estación. ¿Y qué propiedades tiene el cuarzo? Pues en joyería unos cuantos pero en agricultura ninguna, cero, es una paja mental intensa. Parece ser que el cuerno se entierra mirando al cielo para canalizar la energía del universo y pasarla a las plantas del huerto. A esta gente lo que le falta es que le canalicen mucha energía en la cara. Otro ejemplo, enterrar cortezas de roble en pedazos pequeños dentro del cráneo de un animal doméstico y cubierto por carbón. Lo más normal, ¿verdad? Pero ¿qué se puede esperar? Después de todo el inventor de esto, Steiner era un ocultista, un místico que creía que la lechuga sería mejor si enterrabas cosas y tenías en cuenta las estrellas. Así con todo, la agricultura biodinámica es agricultura ecológica pero añadiendo rituales que no sirven para nada. Bueno, para encarecerlo. Para eso sí sirve. Número 7. Astrología. Un sinsentido terrible y la más extendida de todas. Todo el mundo sabe cuál es su signo zodiacal y te lo aprendes de memoria. Están en todas las revistas de moda, de alimentación, cada cual suele tener su sección de horóscopos, poniendo frases que te las puedes leer todas y decir ¡Oh, vaya! ¡Cómo me está pasando a mí! Estás pasando por un momento de cambios pero sabes que esto te ayudará en el futuro. Recuerda, querida Libra, el amor es importante pero tienes que tener en mente tu meta personal. ¡Oh, Géminis, Géminis, Géminis! ¿Qué puedo decir que no sepas ya? El esfuerzo que estás haciendo ahora pronto tendrá recompensa. No te jode. No sé por qué siempre que leo esto me imagino la voz de una señora de 40 años tratando de engañar a nadie. Porque nadie se cree esto, ¿verdad? Claro que no, nadie con dos dedos de frente puede pensar que su actitud viene determinada por un calendario por nacer un determinado mes. Todo el mundo sabe que son solo palabras vacías como las frases de autoayuda. Pero seguramente sabes tu horóscopo, sabes lo que es típico de tu signo y seguramente sabes con qué otros signos te llevas bien. Puede que incluso pienses que es una tontería, pero siempre que puedes lo lees. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Es verdad que esto no tiene un beneficio o perjuicio como alguna medicina falsa, pero ¿por qué invertir tiempo en algo que sabemos que es mentira, que es un fraude, que están tratando de engañarte, de tomarte por tonto? No tengo ni idea. No sé por qué si alguien te pregunta a tu grupo sanguíneo y le dices que no lo sabes no se extraña, pero si le dijeras que no sabes tu horóscopo seguramente se reiría de ti. ¿Cómo no vas a saber tu horóscopo? ¿Qué pasa que tampoco sabes qué edad tienes? Creo que se ha mantenido por tradición y hoy en día se usa más para iniciar una conversación que para otra cosa. Aunque es verdad que hay gente que le llega a dar muchísima importancia y se autosugestiona para comportarse como dice su signo, lo busca activamente. Si Acuario es un pensador, creará esa imagen de sí mismo, si Tauro es valiente, él lo será, si Libra es deportista, pues lo dejará para más adelante que los videojuegos no se juegan solos. Pero espera que los Libra saben disfrutar de la vida. ¿Ves cómo sabía que era un Libra? La astrología siempre acierta. Madre mía. La astrología no solo se limita a los horóscopos, claro, pero sirve de ejemplo para que veas que lo demás es igualmente ridículo, como que los planetas nos afectan de alguna forma o que se puede predecir el futuro interpretándolos. Número 6. Cristaloterapia. El nombre lo dice todo y estaba a punto de hacer una broma en plan ¿Qué es lo último? ¿Que los cristales curan? Pues según esto, sí. El Ki, el Chakra, la energía vital, para eso sirve esto. Se pone el cristal en el cuerpo en plan masaje, es decir, la persona se tumba, se pone el cristal encima y se supone que eso es curativo. Creen que los cristales tienen propiedades para canalizar o reactivar esa energía del cuerpo. Número 5. Magnetoterapia o terapia magnética. Terapia con imanes. Va bien, veo que por ideas originales como mínimo no será. La terapia con imanes es eso mismo, tratamientos usando imanes en pulseras, collares, anillos, masajes usando algún imán, agua magnética, cremas magnéticas, todo lo que tú quieras es magnético, no es broma. Imanes en la ropa, en la cama, jabones de ducha. Dicen que el uso de imanes en el día a día es bueno para la salud porque ayuda a fluir mejor la sangre, pero no es solo para eso, claro, nunca es para una sola cosa. Dicen también que ayuda a eliminar los efectos negativos de muchas enfermedades, incluyendo la cura del cáncer. Esta página además dice que funciona para dejar de fumar, ya, no lo sé Rick, parece falso. Lo que me toca bastante la moral no es que exista, sino que páginas como estas hagan ver que es auténtico, que es medicina, que usen el dibujo de una doctora. Crea ignorancia, más de la que ya hay todo un reto, y no una cualquiera, sino ignorantes estúpidos que piensan que son los demás los que están equivocados, como este señor que comenta en este vídeo y dice Me parece una real ignorancia creer mediocremente que uno es dueño de la verdad, la arrogancia de pensar que la única ciencia real es la convencional, es un error que cada uno paga en carne propia. ¡Wow! ¡Este es el peligroso! Acaba de llamar ciencia algo que no es verificable y solo por eso por definición deja de ser una ciencia, y aún se pone en contra de la medicina moderna, diciendo que es un error que vas a pagar. ¡Bien por él! Por otro lado, crea ignorantes peligrosos como esta mujer que dice Yo llevé a mi hija, tiene 7 años, y padece una piel muy delicada. Miedo me da a pensar por qué motivo la llevó. Me da pena pensar que ella tenga que pagar los errores de su madre, y que se eduque en base a eso. ¡Aléjate de esta gente que es peligrosa! Estos son los que en su día creerían que la sangre de chicas vírgenes te hace más joven. En fin, hay muchos, cuenta con mucho apoyo. Generalmente por el mismo tipo de persona que cree que el SIDA no existe, que el hombre no pisó la luna, que el calentamiento global es un invento, que el holocausto nunca ocurrió, y que Michael Jackson no ha muerto. Volviendo al tema, esto no funciona y se ha demostrado desde hace más de 10 años, pero es un negocio. Un negocio que vende también máquinas como estas que cuestan 300 euros. Una gran mentira que mueve millones de dólares al año para conseguir nada. Llamarlo estafa es quedarse corto y ser muy amable. Estados Unidos tiene prohibida su venta puesto que no tiene ninguna validez científica. Básicamente es delito. Sin embargo, es legal en muchas otras partes. Número 4. Por supuesto, la homeopatía. No podía faltar la pseudociencia más popular de todas y la más odiada. Odiada porque pretenden tratar enfermedades de verdad usando esencialmente agua destilada, o lo que hayan usado para diluirlo. Preparados de un principio activo diluido hasta el punto de que no queda ni una sola molécula. Dicen que eso diluirlo tanto ayuda a que sea más potente, pero solo es una de las tantas tonterías que se dicen de la homeopatía. Un ejemplo muy utilizado es el que dice que es como echar una pizca de sal en el océano atlántico y aún hay remedios que se diluyen en mayor proporción. Es un problema, una farsa que hace que algunas personas no sigan tratamientos en condiciones en la creencia de que esto es mejor y siguen creyendo que funciona, aun cuando se ha demostrado que lamer la pared tendría el mismo efecto. Ninguno, salvo lo que quiera creer esa persona. Si la homeopatía ha curado algo es por casualidad, porque la enfermedad ha hecho su ciclo, o el efecto placebo ha sido suficiente como para darle una sensación de mejora. Mucha gente que lo defiende es porque ve a las farmacéuticas y a la medicina moderna como una conspiración diciendo burradas del calibre de si cada vez hay más vacunas, ¿por qué hay más enfermedades? Que esa pregunta te la haga un niño pequeño, vale, es divertido ver cómo intenta encajar dos más dos, pero que te lo haga un señor o una señora mayor es muy preocupante. Para empezar, la premisa es falsa, no hay más enfermedades ahora que antes, hay menos y están más controladas. Sin embargo, razonar con esa gente es una pérdida de tiempo. Número 3. Fisiognomía y grafología. Saber cómo es una persona mirando solo su cara y hasta poder conocer su futuro, como lo de leer las manos pero con la cara. Se sostiene que la fisonomía de cada persona da la información suficiente como para hacer una evaluación psicológica completa. Pero no, no sirve para nada, este no tiene mucho misterio, no se ha podido demostrar ninguna relación. Creo que alguna que otra prueba han hecho, pero vaya, ni falta que hacía. La frenología es algo parecido, dicen que se puede saber la personalidad por la forma del cráneo, esa típica imagen de alguien midiendo la cabeza, pues se hacía por eso. La grafología más o menos es lo mismo que lo anterior, que se puede conocer la personalidad de alguien estudiando su escritura y depende quién, dice que también se puede saber si la persona está enferma o puede contraer alguna enfermedad pronto. Como si nuestra escritura fuera una extensión de nosotros, una ventana clara para ver tus miedos o tus pensamientos. Que es en plan, has escrito la A muy pequeña y curvada, eso significa que al escribir lo estabas haciendo con tu yo reprimido del pasado y la forma de este X expresa tu egoísmo. Todos estos datos junto al hecho de que has escrito ¿Quiero tener sexo con mi mejor amigo? Significa que tienes pensamientos homosexuales con tu mejor amigo, ¡admítelo! ¡Qué bueno soy! No, no hace falta que lo admitas, es un burdo engaño que no lleva a ninguna parte. Mediante la escritura, como mucho, puedes saber que la persona sabe escribir, y eso sí es un dato empírico. Los movimientos para escribir casa, por ejemplo, se han automatizado con el paso de los años y no da ninguna pista de cómo es la persona. El resto es como el horóscopo, descripciones vagas, que el grafólogo profesional, entre comillas, da para ajustarse a un perfil psicológico amplio. Número 2 Suplemento mineral milagroso ¿Qué mal suena cuando lo llaman milagroso ellos mismos? El suplemento milagroso es como la lejía concentrada y dicen que te puede curar desde un resfriado hasta el sida. Mira si tiene usos. Lejos de lo que dicen, no cura nada, sino todo lo contrario, lo que es normal porque no deja de ser lejía. Provoca vómitos y dolores dependiendo de la cantidad tomada. Por lo menos hay un caso documentado de una mujer que tomó el suplemento milagroso y en cosa de unas 10 horas estaba muerta. El marido dijo que lo tomó para prevenir la malaria en un viaje que iban a hacer. El suplemento ya no es tan popular estos días, pero aún hay gente que al verlo en internet quieren comprarlo y hacer la mezcla en su casa. Páginas que explican cómo hacer el suplemento milagroso mezclando zumo de limón y clorito sódico. Todos locos. Número 1 Bio-neuroemoción Esto que veremos ahora es claramente el límite de la estupidez y la farsa. Vamos a ver lo que dicen. La farmacia más sofisticada del mundo está dentro de ti. La enfermedad es la respuesta biológica a un conflicto emocional. Esta gente quiere darle un nuevo significado a la palabra diciéndote que si estás contento, feliz, animado, que si no hay conflicto, es imposible que enfermes. Cuando hay incoherencias entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento, baja el sistema inmunológico y aparece el síntoma. Uy, qué oscuro se está poniendo esto. Hay que evitar luchar contra la enfermedad porque la refuerzas. Debemos comprender su sentido. Ya está, con lo que hemos visto yo creo que es suficiente. Que no hay que luchar contra la enfermedad, dice... Madre mía. Esta secta viene a decirnos que hay que fijarse en la persona, no en la enfermedad. Que si la persona está bien, entonces la enfermedad se irá. Pues aún diciendo semejante tontería, hay gente fiel que le gusta y cree en esto. De hecho, hacen cursos por 1200 euros y seminarios donde asisten 600 y 1500 personas. Eso sí, remarcan que no hay que dejar ningún tratamiento. Pese a que, como vemos, dicen que no hay que luchar contra la enfermedad. Lo dicen por la misma razón que evitan a toda costa utilizar la palabra terapia, terapeuta, medicina o doctor. Para evitar problemas legales y que terminen todos en prisión. Mira, una de las cuantas frases que ha dicho el creador son... Los niños no se ponen enfermos, los ponemos enfermos nosotros. Los locos no tienen cáncer. Si te mueres, es porque una parte de ti quiere morirse. O la mejor de todas, si fumas pensando que te estás fumando a Dios, no te pasará nada. Claro que sí, claro que sí. En fin, dejando a este loco aparte, podríamos seguir con muchos más como... Iridología. Que el iris da información de la salud de una persona e información de cómo es. Osteopatía. La cura de todo tipo de dolor con masajes. Este puede salvarse solo en algunos ejemplos como dolores de espalda y similares. Pero desde luego no cura todo tipo de dolor muscular u óseo. Ni tampoco dolores por enfermedad. Reiki. Esta gente cree que se puede curar cualquier cosa física o psicológica con la energía de las manos. Sí, verás, tengo un dolor persistente en la zona escrotal. A ver qué pueden hacer esas manos milagrosas, canalla. Terapia Gerson. Una especie de dieta vegana para curar el cáncer. Beber jugos cada poco tiempo, aceite de ricino, café y también utiliza algo de ozono. Que los números tienen una conexión profunda con todas las cosas y se puede conocer a una persona o ver su futuro viendo fechas de nacimiento y demás. Toque terapéutico. Lo mismo que el Reiki pero sin tocar, lo que pierde la gracia. El resumen del vídeo es... No lo sé, Rick, todo esto parece falso. Efectivamente, es falso. Te voy a dar un bocadillo y una palmadita en la espalda... Y me estoy arriesgando. Y nada más, familia. Suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo! Y hasta pronto.